El cambio, o sea, dentro del colegio fue bastante radical en el sentido de que por ahí pasamos de en algún recreo ver a los chicos paseando y caminando por lo que era el colegio y ahora por ahí se juntan todos en el único pasillo que agarra wifi. Al estar todos en un solo lugar y con las netbooks, cambió bastante lo que era el colegio a por ahí a como está ahora. Los cambios en el salón se vieron más que nada y nuestra escuela, por ejemplo, tiene una red de conexión wifi, o sea, lo que nos facilita a todos nosotros conectarnos a internet mientras estamos en clases. Ahora los chicos toman esto de la computadora como una gran emoción, entonces es una forma también de inserción escolar. Se nos facilita el trabajo en casa porque al tener varias computadoras, varias netbooks, no tenemos que compartir el tiempo con los hermanos. Y está bueno porque sirve también para comunicarse un poco también con los profesores. O sea, por lo general siempre es el alumno que pregunta al profesor, el profesor le enseña al alumno. O sea, ahora está bueno esto de que por ahí ellos vienen y nos preguntan, o me explicás esto, o sea, y está bueno. Es una relación como quien diría más cercana, el profesor aprende del alumno y el alumno aprende del profesor. Yo creo que, espero que el nivel académico sea un poco mayor. En los últimos años vimos como un descenso del nivel académico y esperamos que con este impulso, por así llamarlo, del regalo de la netbook podamos tener como quien diría un incentivo más a que no decaigas del nivel académico como lo vimos que estuvo pasando en estos últimos años. Por lo menos yo lo veo así, es como decirle a los chicos, acá tenés otra herramienta y encima una herramienta que te puede entretener. Así que ha estudiado, hacelo por vos, es algo que te beneficia a vos. ¡Gracias!